Bueno, en la bulla del día, señores, ha pasado muchos sucesos de manera lamentable que asesinatos de mujeres y eso no solamente está pasando aquí en República Dominicana, en Puerto Rico está pasando eso, se está aumentando mucho la tasa de feminicidios y hay cosas que uno lo ve y dice, no podemos estar de acuerdo con algunas cosas que a veces se promueven de manera errónea. Yo creo y siempre he entendido que la violencia no se puede promover de ninguno de los dos aspectos, ni en el aspecto de la mujer ni en el aspecto del hombre. Pasa que José Laluz es un tipo brillante, un tipo que ha estudiado mucho lo que es el feminicidio, que muchos no le hacen caso y entienden que lo que está diciendo José Laluz no tiene justificación. Pero hay cosas que uno debe analizar. Santiago Matías invitó en su programa a un joven que tenía una novia, una relación tóxica entre ellos dos y esa pareja, ese joven que usted ve ahí, yo vi la entrevista completa. Cuando vi la entrevista me estoy percatando del que el joven en la posición de las víctimas de feminicidio siempre es la mujer. Y José Laluz decía, basado en lo que decía José Laluz, por cierto, que si la mujer paga su cuenta, el hombre no la maltrata. Vamos a recordarnos de eso que dijo José Laluz. En este caso, ese joven que usted ve ahí, la novia era la que le pagaba todo. Le daba dinero, le daba cinco mil y diez mil pesos cada vez que se veían. Ellos fueron una pareja tóxica, no sé si tuviste que en una escalera donde ella va y le huele encima delante de la mujer de él. Santiago Matías invita al joven. Cuando invita al joven, el tipo cuenta que ella lo mantenía, que ella era, tú sabes, que no era una pareja formal, sino que ellos se encontraban en cuando en vez. Entonces, ok, pues bien, entonces pasa que la joven, yo me daba cuenta de la manera que Jessica y los muchachos hablaban con él y lo justificaban. Pero qué pasa en la violencia que ella le aplicaba a él? ¿Sabes por qué yo me molesté con Jessica? Con Jessica, porque si hubiera sido un caso viceversa del hombre a ella, dicen que no hay nada que justifique la agresión. Pero como en este caso ella lo mantenía a él y en este caso él se buscó otra pareja, hay una justificación. Y yo lo cogí con pinzas este tema porque veía en la forma que trataban de decirle que Jessica como mujer trataba de decirle a él si él tenía algún grado de culpa. A pesar de todas las denuncias que había puesto y la manera en que ella llamó, se notaba que estaba mintiendo, se notaba totalmente y que el joven ha denunciado varias veces violencia contra él. Entonces yo sigo pensando de esa forma vamos a solucionar el problema de género, de esa forma vamos a solucionar el problema contra la mujer. ¿Por qué? Porque miren cómo Jessica, yo quiero que ustedes analicen ese, yo no sé si puedo poner ese cortecito, pero miren, miren cómo Jessica le dice, pero que tú le recibía dinero a él. Entonces analiza Jessica si eso fuera a la inversa y el doctor hubiera dicho, pero tú estás recibiendo golpe porque él te paga. Yo te apuesto un millón a uno, un millón a uno que Jessica había dicho no doctor, porque tú dices eso, eso no es justificable darle a una mujer. Pues lo mismo estoy mirando en este momento, en el momento que está buscando la forma de que porque ella le daba dinero a él, le da golpe. Lo mismo que pasó en un caso de un señor que estaba trabajando y se ha hecho vida en las redes sociales, que supuestamente, porque la mujer me dice neto, que está viva. Eso fue lo que leí. Exacto. Y vi a Watson que hizo algunas expresiones y está bien. No se puede justificar y matar a nadie. Exacto. Pues no se puede justificar en ambos lados. Ni aunque él le diera dinero, ni aunque ella le diera dinero, la violencia no se justifica. Y eso yo lo vi mal. Entonces, si tú le sigues creando ese mismo chit, aunque sea de hombre, no estás ayudando a la mujer. ¿Por qué? Porque tú estás diciéndole inconscientemente que porque ella le daba dinero a él, ella tenía todo el derecho de agredirlo. Y no es así. No es así. Y yo creo que ahí Jessica puso un huevo, un huevo de dinosaurio puso Jessica ahí. Para mí. Porque está diciéndole, está que está dejando un mensaje. Ah, porque ella le daba dinero a él, ella puede agredirlo. Ah, entonces él y que le pida disculpa, pero le disculpa porque él tiene que pedir disculpa. Porque cuántas veces yo no he visto casos que la mujer deja el tipo por otro y ahí dejaron, terminaron ahí y nadie, nadie le dice al hombre pide disculpa. Nadie dice pide disculpa. Nadie dice que pide disculpa. No, ese es otro caso. Nadie le dice a la mujer, mujer pide disculpa. ¿Cuántas mujeres aquí no han dejado otro hombre? Le han pegado cuernos y de todo. Y nadie le va a decir a ella, pide disculpa al hombre por lo que hizo. ¿Tú sabes, Neto? Hay mujeres que... Y a ellos, a las mujeres, al hombre sí tiene que pedirle disculpa. Si el hombre le pega cuernos, ah, tiene que pedirle disculpa. No, porque no lo podía dejar. No, no, no lo podía. Tiene que pedirle disculpa. Mentira. Es que eso es violencia como quiera. Eso es violencia de las dos partes. Claro, claro. Es así. Yo secundo lo que tú dices en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque la mujer piensa que todo, todo, la culpa es del hombre. Mira, hay situaciones que hay hombres muy sanos, sanos que las mujeres se aprovechen. Ah, no, que él no va a hacer nada que él, señores, es hasta un día, hasta un día que ese hombre se vuelva loco. No justifico ni violencia, ni muerte, pero si usted no quiere estar con esa persona, si usted no quiere estar con esa persona, si usted no quiere ser hombre, usted habla con él. Usted se acerca y habla con él. Yo no puedo estar con usted porque yo tengo a fulano. Pero hay mujeres que están con más hombres haciéndole lo malo y no quieren dejar al de la casa. ¿Tú entiendes? Y siguen y siguen y siguen hasta que pase la situación. Porque el video del muchacho, el video del muchacho dice, fue con fulano el de la caña. Tanta bullying, un problema. Entonces, problemas, otros problemas como económicos que agobian a la gente. Y si tú ahí quieres quitarlo, entonces, ¿por qué con el lado del hombre cuando recibe la violencia tú ahí lo quieres justificar? No. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos aquí en este país. No, y yo he visto personas que le han pedido disculpas en medio de comunicación. El hombre ha sentido de agresión, ha agredido y eso ha pedido disculpas. No, no. Vamos a buscarle la forma, la solución para agredirlo. Entonces, yo creo que Jessica puso un huevo en el sentido de que si tú me das la justificación, porque eso es lo que yo entiendo, si tú me das la justificación de decirle a él en cámara, sí, mi amor, pero ella te agredió porque ella te daba dinero y tú decidiste ya cortar con ella porque tú recibías dinero. Entonces, yo le digo, Jessica, pero es lo mismo que tú como mujer defiendes que una mujer no tiene que dejarse agredir de nadie por dinero. Es lo mismo. Él no tiene que dejarse agredir de nadie porque le den dinero. Pues lo mismo. Entonces, yo estoy diciendo, para mí es un huevo lo que puso Jessica ahí. Porque ella está justificando la violencia en el caso del hombre. Entonces, si es el caso de la mujer, la vamos a justificar de esa misma forma porque nosotros estamos criticando que no se puede justificar la violencia. Perdón. Estamos explicando que no se puede justificar la violencia. No importa si el tipo te daba dinero, si el tipo, si tú fuiste infiel. No, no la estamos justificando de ninguna forma, pero tampoco de un lado. Y del otro lado, muy nítido. Tienes que utilizar, por eso es que la igualdad de género es esa, igualdad de género. O sea, de un lado tiene que ser de la misma forma del otro. Eso es igualdad de género. Aunque, como dice José Lalu, las mujeres y los hombres no somos iguales. Lo que nos iguala es el derecho. Es el derecho. Y tenemos que tener eso en cuenta. Claro, claro. Néstor Flow, vámonos con el Top 10, nuestro primer día. Con el Top 10, las 10 canciones más relevantes. Ojalá no traiga problemas eso. Dios quiera. No, cualquier cosa, Luis. ¿Cuántos brillos tienes? Por favor, atención. Que aquí en Telenor estamos en Navidad. Y tengo brillos. A mi esposa, por favor. Nada raro. Nada raro. No, no. Tú tienes suerte blanco. Yo tengo suerte negro. Yo no tengo brillos. Se apaga la luz y yo brillo ahí la calle entera. Yo no necesito farol ahí. El agolito de Ale, por favor, enfóquenlo para que vean que esos brillos vienen de ese agolito. Ese brillo viene de ese agolito. Miren, miren. No, es que está muy brilloso, neto. Bueno. Ahí está. Está bañado eso. No, está. Ahí, ahí. Tengo. Véanlo allá, el agolito. Tenemos visita hoy. Hoy nos visita a nosotros hoy. Hoy tenemos una cara de visita. Mírenlo ahí, el agolito. Gracias. Y ese le tiró arriba para el agolito. Miren el agolito, eh. Miren el agolito ahí, por favor. Al agolito. Que sí ese le tiró arriba al agolito. Para que me esposa entienda que ese brillo del agolito. ¿Eh? ¿Qué? No, neto. Tú tienes...